consagración al inmaculado corazón de la santísima virgen maría en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o virgen maría madre de misericordia poderosísima reina del cielo y de la tierra de acuerdo con tu deseo dado a conocer en fátima me consagro hoy y para siempre a tu inmaculado corazón te confío mi mente mi alma mi cuerpo todo lo que tengo y todo lo que soy reina sobre mi querida madre para que sea tuyo en la prosperidad y en la adversidad en la alegría y en la tristeza en la salud y en la enfermedad en la vida y en la muerte corazón compasivo de maría reina de las vírgenes vela por mi mente y mi corazón presérvame del diluvio de impurezas que tanto lamentaste en fátima quiero ser puro como tú quiero espiar los muchos crímenes cometidos contra jesús y contra ti quiero invocar a este país y al mundo entero la paz de dios en la justicia y la caridad consciente de esta consagración prometo ahora esforzarme por imitarte mediante la práctica de las virtudes cristianas sin tener en cuenta el respeto humano me propongo recibir la sagrada comunión el primer sábado de cada mes y ofrecer diariamente cinco decenas del rosario con todos mis sacrificios en el espíritu de penitencia y reparación amén yo pecador renuevo y ratificó y en tu corazón o virgen madre inmaculada los votos de mi bautismo renuncio para siempre a satanás a sus pompas y obras y me entrego enteramente a jesucristo la sabiduría encarnada para llevar mi cruz en pos de él todos los días de mi vida y ser más fiel a él que nunca antes reina del santísimo rosario en presencia de toda la corte celestial te escojo este día como mi madre y señora te entrego y consagro a ti a tu corazón inmaculado como a tu hijo y esclavo del amor mi cuerpo y mi alma mis bienes tanto interiores como exteriores e incluso el valor de todas mis buenas acciones pasadas presentes y futuras dejándote a ti el pleno y total derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece según tu beneplácito para mayor gloria de dios en el tiempo y la eternidad amén inmaculado corazón de maría sed la salvación de la alma mía inmaculado corazón de maría sed nuestra salvación para que esta consagración llegue a más hermanos dele me gusta deje una alabanza a maría en los comentarios suscríbase y comparta gracias